Y el tema de salud sin duda es un tema que preocupa a todos los bolivianos. Esta vez a la población de la urbe alteña, Héctor, porque surgen más denuncias en el Hospital del Norte, donde recordemos ya teníamos un caso de una mujer que tiene cáncer y que lamentablemente no contó con el apoyo necesario y fue enviada a su casa sin la mínima consideración. Y de la tercera edad. Exacto. Y de la tercera edad. No sabemos cuál es la situación dentro del Hospital del Norte. Lo cierto es que mientras nosotros nos aproximábamos han llegado otras denuncias de pacientes que estaban intentando recabar información y también atención. Cuando de pronto se nos acerca la unidad de comunicaciones del Hospital del Norte, no tenían ni la más pálida idea de lo que deberían haber realizado para coadyuvar en el apoyo a la ciudadanía que necesitaba información. Entonces, si su departamento de comunicaciones no está al tanto, no sabemos cómo ser en otras unidades. Lo que la gente necesita es atención inmediata. Estamos hablando de salud. Ahora, la gente se queja porque no hay apoyo en casos específicos, casos tan graves como cáncer. Por favor, esta mujer ha sido enviada hasta donde vive y donde no va a tener la atención que merece tratándose de cáncer. Por favor. Por otro lado, también han denunciado cobros innecesarios. Por ejemplo, que se cobraría hasta 100 bolivianos para que se brinde un informe médico. ¿Qué es lo que está pasando? Las autoridades de salud también deben hacer un control en este caso. Entonces, dentro del caso que tú bien decías de la señora con cáncer, hay otro, el de los famosos 100 bolivianos. Hay un niño que está hospitalizado. La madre no sabe a quién va a solicitar un informe médico. Le dicen que 10 días, que es más 5 días. Y que pague. Y que pague sobre eso. Vamos a conocer un poco más, por favor, de esta noticia. Sucede en el Hospital del Norte, en El Alto. Vamos a recordar la denuncia que sacamos y que causó mucha indignación en las últimas horas acerca del Hospital del Norte. Trataba acerca de una viejita con esta herida en el ojo. Al parecer, cáncer. Y despachada de manera insensible por el personal, al parecer de emergencia. No había registro, ni siquiera la hicieron quedar para ver cómo solucionar el problema. Escuche la comunicación telefónica que tuvimos con la persona que la acompañaba. Y su ojo y su dolor, poco y nada importó. Pero le comentamos al mediodía que no era la única denuncia. ¿Cómo se están manejando las cosas en el Hospital del Norte? Preocupa. Esta señora indicaba que su hijo ya tiene alta. Ha conseguido ayuda de empresas para pagar el hospital, pero no le quieren dar los papeles. Me dio requisito aquí, estos requisitos que me dio la empresa. Y de lo cual, esta mañana subí y ya no quieren, o sea, no quieren ayudarme a que mi hijo salga de una vez del hospital. Yo estoy desesperada, ya están 12 días mi hijo aquí, viendo la ventana. Si yo les dije que me ayuden, por favor, con un informe médico, me dijo que costaba 100 bolivianos y que tardaba otros 10 días. O sea, otros 10 días va a estar en el hospital mi hijo. Está desesperada. Hay problemas personales y familiares, la Defensoría está al tanto, así nos lo contaron. Pero eso es otro tema. Acá lo que nos importa es el por qué no le quieren dar un certificado médico. Y peor aún, por qué se lo quieren cobrar a 100 bolivianos y en 10 días recién otorgárselo. Eso yo no le puedo informar sobre el informe médico. Yo le estoy informando sobre el caso. Este señor llega y dice que pertenece a la oficina de comunicación. Poco y nada nos explica lo que pasa. Le echa la culpa a la oficina encargada de recaudación, pero ¿acaso no está dentro eso del hospital? ¿Es algo aparte? ¿No lo maneja un director general? Estamos muy confundidos acerca del manejo que se está teniendo en este hospital. La gente tiene miedo de denunciar porque se tomen represalias. No hay registros en el caso de la señora con el tumor y sabemos que regresó a Oruro con las mismas dolencias. Y en el caso de esta señora, tiene la ayuda, pero no se la facilita. Pedimos la intervención de las autoridades sobre estos casos.